La atención mediática española está centrada sobre el debate en torno al derecho a decidir sobre Cataluña y su futuro. Habrá referéndum, consulta popular, qué es lo que va a hacer más, cuál es la última baza que tiene que jugar. Hemos salido a las calles de Salamanca para conocer la opinión que tienen las gentes en torno a la cuestión catalana. La consulta no tenía que hacerse a nivel Cataluña, tenía que hacerse a nivel nacional. Y a lo mejor se llevaban una sorpresita, y no pequeña, porque, qué sé yo, Cataluña forma parte de España, y como parte de España todos los españoles teníamos que decidir. El derecho a decidir yo creo que es legítimo y hay que dejar que se haga. Lo que pasa es que también veo que el MAS se ha metido en un berenjenal que le ha puesto a Esquerra Republicana todo lo que es la política y el gobierno de la autonomía en bandeja. Yo creo que hagan lo que quieran y que dejen de dar guerra allá, que nos tiene un poco hartos. Ahora, si saliese que sí, a ver qué hacían. Sí lo veo mal. Yo quiero que siguiera aquí. Si se van, que se vayan con todas las consecuencias. Vamos, yo opino así. No lo vamos a ver nosotros, por lo menos yo, que soy mayor, no. Ustedes todavía a lo mejor sí, pero yo no. Hay mucha gente en Cataluña que hace mucho tiempo se marcharon de aquí porque había mucho trabajo y se sienten tan españoles como catalanes. Pero sus hijos, ya no sé cómo, si le están lavando la cabeza en las escuelas que a lo mejor ya no tienen la misma tendencia. Pues sinceramente si estamos en España y es una comunidad que forma parte de España, pues que sigan las cosas como están. Pero si cada uno tiene una opinión libre y quiere salir fuera de España y independizarse, pues bueno, que lo hagan. En el resto del Estado parece que el único problema que hay en Cataluña es la independencia. Y eso, ¿no? La gente en Cataluña queremos trabajar, queremos ir al fútbol, queremos ir el fin de semana por ahí, poder comer. Y lo otro es una cortina de humo. Y luego que decida la gente. Bueno, pero lo que no sé si es solo en Cataluña o a nivel de todo el Estado. Que dejen de dar guerra. Si se separan, que se separen. Y luego que las consecuencias que traen con ellas. Y si quedan fuera de la Unión Europea, que queden fuera y que al hecho pecho. Pero que dejen ya de dar guerra, que parece que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y nos tienen locos. Están en su derecho de tener sus propias opiniones y si quieren libertad de España, pues... Pero y hablando de todo. ¿Qué pasaría con el Barcelona? ¿Eh? ¿Lo dejarían seguir los clubes de España que participaran en una competición de la que ellos no se sienten ligados? Tendrían que jugar con el Tarraza, con el Sabadell, con el Lérida, con toda esa gente, ¿no? Muy mal, porque hay que contar con todos. No yo solo. Yo tampoco. En mi casa también tengo que contar con mi mujer y con los hijos. Hay que contar con todos. Es posible. Podríamos ir a un Estado federal que recorta lo que son los poderes de la autonomía. Pero sí, posible hay todo en la vida. Como unirse toda Europa, que es lo que se busca. Porque crear un gueto no queremos.